Desde hace un par de años tuvimos la fortuna de cruzarnos en el camino, medio de casualidad, y bueno, se fue un amor a primera vista. Varios de los chicos del local hoy son parte de la 15 porque viajan a todos lados, mi hermano que es otro psicópata más, así que es un romance mutuo. Tanto los tatuajes como Chololet hizo que un montón de gente nos unamos en un montón de cosas lindas, de viajes a las escuelas, o de espos de tatuajes, o nosotros acompañarlos en todo lo que hacen. Así que más fanáticos que nunca de Chololet porque de algunos más que otros seguir la marca de los autos. Yo no soy muy fierrero, pero me terminé haciendo fierrero por culpa de ellos. Pero en realidad yo me reconozco más fanático de la 15 que de Chololet. Nosotros tatuamos en clubes de fútbol, y todo lo que se recauda de alimentos, todo va para las escuelas que apaginamos en Cujuy, y bueno, hay algunos de los chicos de la 15 que tatúa, Pablo tatúa con nosotros, y el resto de los chicos de la 15 son los que están en toda la parte operativa, así que nada, de hecho ahora vamos a hacer una expo de tatuajes en la Rural el año que viene, y la 15 estará ahí, metremos un par de Chololet en la puerta. A veces nos juegan contra, porque también hay gente como así, que le gusta Chololet, no le gusta, le gusta, le gusta Ford, y la gente que le gusta Ford y sabe que estamos relacionados con Chololet, no nos da bola, y la verdad que nos pone felices así. A mí me dijo recién que venía a Ledesma y yo pensé que era el que jugaba en River. Yo soy fanático de River y vamos todavía, les hago una foto. Así que imaginate que yo de auto lo único que sé es ponerlo en marcha y correr. Por eso digo que soy más fanático de la 15 que de Chololet. Pero lo tengo que decir, si no sería un mentiroso. Pero siempre, toda la vida, en casa tuvimos Chololet, y bueno, ahora accidentalmente, por una cuestión de laburo, una camioneta en Rancher porque viajamos, pero bueno. Pero la verdad es que sí. Es más, uno de mis sueños en breve es comprarme de nuevo un Chololet 400, así que vamos a armar. Gracias.